Estimado Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días para vos allá en el norte del continente. Exacto. Che, Jorge, algo que me muero de ganas de preguntar. ¿Cómo haces una persona, que es uno de los principales que ha trabajado en el plan de ahorro, que ha hecho tanto para la industria automotriz, tanto para que crezca, para que la persona pueda ahorrar, ¿cómo has superado vos todas las adversidades que estoy seguro has tenido un montón? ¿Qué consejo nos darías a nosotros? ¿Qué consejo le darías a la gente más joven de una de tus pasiones de superar adversidades? Bueno, en primer lugar, hay una famosa creencia errónea de que los emprendedores naturalmente ya nacen con ese ADN. Y yo digo que eso, como el líder, dice que el líder se nace y no se hace, y yo creo que sí que se construye. Y un emprendedor también. Hay una primera etapa que es la más importante de todas, la que hay que sortear, que es vencer tus miedos. Esta es fundamental para cualquier persona que desee emprender, para poder hacerlo tiene que lograr vencer sus miedos. ¿Y cómo se ven sus miedos? Haciendo que tu sueño, el sueño, tus sueños, los que tengas, sean mucho más grandes que tus miedos. Entonces ahí vos vas a tomar el toro por la sasta, te vas a animar, vas a dar un paso al frente y vas a atravesar los miedos, los vas a enfrentar. El único modo de vencer a los miedos y a cualquier otra cosa es enfrentándolos. Hay distintos tipos de miedos. Hay miedos impulsores y hay miedos invalidantes. Bueno, lo que se trata de hacer, y lo que yo siempre he hecho, es que esos miedos, en vez de invalidarme, me impulsen a hacer eso que quiero llevar adelante. Por eso siempre pongo por encima mis sueños y por debajo los miedos. Miedos tenemos todos, pero son miedos que se pueden atravesar. Y una vez que uno se anima, todo empieza a fluir, todo empieza a ser más fácil. Se necesita, obviamente, una dosis de valentía, de coraje. Pero bueno, eso te lo da el deseo de alcanzar tus sueños y de convertirlos en realidad. Eso es lo primero que yo le diría a una persona que quiere emprender algo y que por ahí está dudando. No duden. Dicen, no, todavía me falta algo para afinar el proyecto, ajustarlo y dejarlo como yo quiero. Eso no es otra cosa que procrastinar, postergar, dejar para después. El momento indicado, ¿saben cuándo es? Ahora. Siempre, hoy, es el momento propicio para iniciar. Hoy. ¿Vos sabés que una de mis mayores adversidades fue, después de haberme recibido, de estar estando acá en Estados Unidos, después de haber estado invirtiendo tanto tiempo, dinero, fue cómo podía yo quedarme en Estados Unidos, cómo podía obtener la visa, cómo podía... Y fue un momento extremadamente duros porque, bueno, por toda esa... Pero eso fue una adversidad, fue un momento de debilidad muy grande mío. Y veo lo que vos decís. El sueño mío era más grande que el miedo mío, ¿no? Exacto. Me gusta eso, como vos decís. ¿Qué ejemplo tuyo tenés sobre adversidades? Bueno, mirá, Argentina, vos naciste acá, sabés que no es un país fácil para llevar un comercio adelante, para llevar una actividad empresaria adelante. Tenemos muchos palos en la rueda, tenemos poco apoyo, que sí brindan los gobiernos a los estados en otras partes del mundo. Entonces, acá, el esfuerzo siempre termina siendo un poco superior. Pero bueno, el estar acá y saber cuáles son las reglas del juego, y que no te la van a modificar para vos, hace que vos decidás, lo tomo o no lo tomo, ¿no? Pero bueno, yo a los 27 años, hoy tengo 56, estoy próximo a dos meses de cumplir 57, hace 30 años tomé una decisión radical que cambió mi vida para bien y para siempre. Yo dejé la comodidad y la seguridad de un grandísimo trabajo en relación de dependencia en una multinacional automotriz como Mercedes Benz Argentina, donde tenía... 27 años tenías. 27 años, sí. Y trabajaba ahí desde los 24, finales de los 24, casi 25. Y para mí, cuando ingresé, era como haber tocado el cielo con las manos, ¿no? Y después de a poquito me fui dando cuenta de que yo no encajaba en ese lugar. No encajaba, no encajaba, no encajaba. No solo porque para progresar tenía que aprender alemán, un idioma que la verdad que lo sentía muy lejano, pero había otra cosa que hacía que yo no conectara con ese lugar, ¿no? Y un día vi una imagen que me quedó grabada, gente, personas, de mi edad, que de la que yo tengo en ese momento, hace 30 años atrás, que un día estaban todos amontonados, porque había una gran tormenta y estaban en un galpón mirando para afuera de la entrada de la fábrica, te estoy hablando del año 92, y yo le pregunté a mi jefe, le digo, ¿qué están haciendo? Y me dice, no, están mirando para la puerta de entrada, dice, porque hoy es el día de cobro, el día de pago, y están esperando que entre el camión de caudales. Yo me quedé y dije, quedé callado, para pensar y dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Le puse una foto, le puse un nombre a esa foto y dije, perros gordos. Viste que en el momento del día, los que tenemos un perro, tenemos el perrito que te mira para que lo saques a pasear o para que le des la comida. Bueno, estaban esperando el hueso, estaban esperando el hueso. Yo en esa foto, dentro de 30 años, no voy a estar ni de casualidad. Ese día supe lo que no quería, y ese día dije, de acá me voy. Y cuando supe lo que no quería, empecé a pensar en qué quería hacer. Y ahí dije, me voy a transformar en consultor. Y a los cuatro meses, sí, el 30 de abril de 1993, me fui de Mercedes-Benz Argentina, abandonando todas las comodidades y todas las seguridades, y lanzándome a un desafío personal, a un proyecto personal, que era mi sueño, y lo sigue siendo 30 años después. Qué barro, qué bueno, qué excelente tu historia. Me encanta porque es clave que hoy, qué es lo que es ese punto para no ser obsoleto, que lo veo, que lo siento cuando vos hablas. No queremos ser obsoletos, y vos ahí viste, dijiste, yo no quiero ser obsoleto como esa gente. Vos no buscas sueldo, vos buscas ingresos. Qué gran desafío eso, comentame. Sí, tal cual. Ese día me di cuenta de que yo, ese día vi claramente mi incomodidad. Yo no quería pertenecer a ese grupo de personas totalmente respetables, no todos somos iguales, pero yo digo, no, yo acá no encajo. Yo acá no encajo. Yo prefiero ser una empresa chiquitita, ahora somos grandes, o medianos, que no ser uno más dentro de una gran empresa. Yo quiero levantarme a la mañana y ser mi propio artífice de mi destino. Hay una famosa frase de Carl Jung, discípulo de Freud, que fue uno de los primeros en estudiar una palabra que me gusta mucho, que se llama La Intuición. Carl Jung dijo, yo no soy mi destino, yo soy lo que he elegido ser. Y hoy con 57 años yo te puedo decir que yo soy lo que he elegido ser en función de todas las decisiones que vine tomando durante todos estos años. Pero la primera, y la fundamental, fue esa fundacional de decidir irme y abandonar la comodidad de Mercedes Benz Argentina. Después, como Dios ama a los valientes, ahí fui y me fui abriendo paso como las circunstancias iban surgiendo. Aparecía un problema, lo superaba. Aparecía una adversidad, lo superaba. Aparecía un conflicto, lo resolvía. Y bueno, logré en todo este tiempo convertirme en un referente de la comercialización automotriz en Argentina. Y ahora estoy entrando en otra actividad comercial también, sin dejar de hacer lo que amo profundamente, que es liderar una organización de ventas. Claro. ¿Cómo ves vos el tema de qué es esa negociación exitosa? ¿Cuál es? ¿Cómo logras vos esa negociación exitosa? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Jorge para ayudar cuando Jorge trata de buscar una negociación exitosa? Bueno, perfecto. Yo cuando voy a reunirme con algún cliente potencial que básicamente son terminales automotrices o concesionarios de la red comercial de las terminales automotrices, voy con la tranquilidad más total y absoluta de saber que yo le voy a proponer algo que él no lo está haciendo, que no tiene el expertise para poderlo hacer y que mi organización sí lo tiene. Entonces, me ayuda mucho que yo a mis clientes históricamente nunca jamás le he cobrado un solo centavo, una sola moneda como cargo fijo. Siempre trabajé en función de los resultados y los que somos buenos haciendo nuestra actividad comercial sabemos que vamos a tener resultado entonces en mi caso como el de tantos otros estamos dispuestos a correr el riesgo. Entonces, yo le digo al dueño de un concesionario vos no vas a tener empleados van a ser empleados míos vos no vas a tener que pagar una nómina de salarios no vas a tener que pagar cargas sociales no vas a tener que pagar la cuota del sindicato no vas a tener que pagar ni hacer aguinaldos vacaciones de todo eso me ocupo yo. ¿Está? Vos pones el local y pones tus carteles ¿Está? Y yo pongo el know-how y el expertise de la comercialización Entonces no somos baratos somos caros ¿Está? Y le pido todo lo que marca la pauta comercial de la terminal automotriz y después cuando se entrega el automóvil le pido el 50% del margen comisional que le da la terminal automotriz al concesionario y el concesionario en algunos casos me han preguntado pero Jorge ¿Cómo te voy a dar el 50% de mi negocio? Le digo perdón un negocio que hoy no tenés por eso yo estoy sentado acá entonces digo mira lo que siempre le digo es lo siguiente le digo vos hoy tenés el negocio de plan de ahorro previo tenés el 100% pero como no lo tenés desarrollado tenés el 100% de nada ¿Cuánto es el 100% de nada? Nada entonces yo lo que hago es hacerme cargo de toda la gestión comercial entonces vos me vas a dar a mí el 50% de una cartera de clientes muy importantes y vos sin hacer nada más que poner el nombre nosotros te vamos a hacer ganar un dinero muy importante que hoy no entra a las arcas de tu concesionario y ahí básicamente siempre se resuelve todo y con todos los clientes siempre hemos tenido una una excelente relación la seguimos teniendo es un ganar ganar buscas un ganar ganar de eso se trata exactamente me encanta cómo analizas los costos beneficio de ambas partes para que ambos estén unidos por la sinergia unidos por el compromiso no unidos por una cuestión de contrato no estén unidos por un compromiso por algo de que ambos no necesitamos esa excelente sinergia claro te digo más hay concesionarios con los que hemos trabajado muchos años y jamás firmamos un contrato firmamos un contrato si era necesario porque lo pedía la terminal automotriz o por un tema de que el abogado dice che mejor como esta empresa va a facturar tenemos que tener un contrato pero si no hubo concesionarios que directamente nunca firmamos nada y tuvimos una grandísima relación al igual que con los que los firmábamos porque yo si firmo algo es porque lo voy a cumplir y los concesionarios también así que no en ese sentido nunca hubo ningún tipo de conflictos ¿qué consejo harías vos? que sé que una de tus grandes pasiones es ayudar inspirar a los jóvenes ¿qué consejos gente en ventas gente que están negociando ¿cuáles serían los consejos tuyos que le darías? bueno la verdad que inspirar a un joven trasciende su actividad trasciende su actividad obviamente yo vivo rodeado de gente joven a los que formamos muy profesionalmente en todo lo que es la comercialización y las ventas pero el tema de la inspiración va mucho más allá de enseñarle una actividad comercial o una gestión de venta no yo voy al individuo yo quiero formar antes que buenos vendedores quiero formar buenas personas y quiero inculcarles ese ese valor de transformarse en emprendedores es más yo a todos mis vendedores le digo que ellos no son vendedores míos no son empleados de nuestra organización sino que ellos son en su escritorio con su teléfono con su agenda con sus datos con sus leads ellos son su mini micro pyme ellos me venden a mí una operación comercial cerrada yo le hago un scoring veo si la venta está bien realizada y se la compro les hago ver que aunque estén dentro de mi organización ellos son dueños de la suya y que acá me están brindando un servicio por el cual yo le pago un determinado ingreso de esa forma los hago empezar a pensar como hombres de negocios como emprendedores y como empresarios y después me interesa mucho que se atrevan que den un paso adelante que se animen que vayan a conquistar sus sueños que venzan los miedos porque finalmente lo único imposible es lo impensado si vos pensaste algo que todavía no existe anda y hacelo siempre recuerdo la la anécdota de Henry Ford cuando se le ocurrió hacer un motor V8 que no existía en ese momento y él fue y se lo contó a sus ingenieros y vinieron al poco tiempo le dijeron señor Ford es imposible hacer un motor en forma de B y con 8 cilindros le dijo yo lo vi en mi mente así que ustedes lo tienen que hacer salgan de acá de mi oficina y vayan a construir el motor y varios meses después por el impulso del líder de ese terrible emprendedor que fue Ford le trajeron el prototipo del motor V8 no era que no se podía no lo estaban dando todo claro claro que bueno te hago otra pregunta porque yo me he frustrado buscando gente de ventas en Argentina seguro que es una cuestión nuestra el tema de los horarios el tema de los incentivos además con el tema del mundial la gente de ventas no hacía nada así que tuviera que agarrar y decirle mirá le digo porque tengo una persona en La Plata una persona en Rosario una persona en Río Negro espectaculares trabajando pero ¿cómo los motivás? ¿qué hablas con esta gente? como para que no caigan en eso de creerse que porque trabajas en distancia de forma remota no hacer nada bueno en principio te cuento nosotros tenemos yo ahora estoy acá en el piso superior de la consultora abajo hay tres pisos donde están nuestros operadores nuestros vendedores o nuestros proveedores como les me gusta decir trabajando está trabajando gestionando comercialmente los productos que vendemos que hoy en día son dos porque habría una nueva una nueva área de un nuevo producto para vender que nos está yendo realmente muy bien es de la inmobiliaria ¿no? el tema de vender viviendas espectacular claro sobre todo porque aquí en Argentina el segundo déficit después del fiscal es el déficit habitacional entonces cuando hay un problema hay una oportunidad y yo me caractericé siempre por merodear después acechar y finalmente conquistar las oportunidades así que estoy muy muy contento muy arriba como dicen acá en Argentina ahora muy manija con el tema este de ir hacia esa nueva esa nueva área de negocio ¿no? pero respondiendo tu pregunta acá durante el mundial nosotros hemos vendido muchísimo muchísimo ¿por qué? porque yo le decía a la gente a nuestros vendedores le decía muchachos aprovechemos el estado de ánimo de la gente aprovechemos la primera fase la primera fase que ahí tenemos tres partidos seguro que lo vamos a jugar ahí tenemos una ventana de once días donde toda la gente vamos a Argentina vamos a Argentina entonces la venta es emocional entonces si vos tenés a las personas con un buen estado de ánimo eso contribuye a facilitarte el trabajo bueno terminó la fase de grupo empezamos octavo de final cuarto de final y vamos pasando serie entonces el estado de ánimo del consumidor promedio de cualquier cosa en Argentina estaba porque el fútbol para nosotros es una pasión verdaderamente yo tengo dos pasiones el fútbol y las ventas entonces ahí se juntaban las dos cosas entonces le decía chicos este es el mejor momento para llamar a la gente y para venderle lo que nosotros le estamos proponiendo ¿por qué? porque el estado de ánimo siempre influye en la decisión que va a tomar entonces si nosotros lo agarramos a un tipo o a una familia que está en estado neutro o está pasando una situación difícil llevarlo a tomar una decisión favorable de compra implica un trabajo mucho más importante de más elaboración y demás en cambio con un estado de ánimo positivo como el que tuvimos durante todo el mes de diciembre en Argentina fue mucho más sencillo hacer que las personas tomaran la decisión de comprar para nosotros fue un muy buen mes ¿vos no trabajas con gente remoto? ¿vos tenés todo? yo tengo todo acá en este edificio estamos en en la zona norte del Gran Buenos Aires en la localidad de Florida Munro al costado de la autopista Panamericana en la colectora ¿sabés lo que necesita una organización de ventas para triunfar y para tener éxito? necesita un liderazgo inspirador necesita un liderazgo motivacional necesita una persona que esté implicada y si vas a ser un líder tenés que haber pasado por los lugares donde estos chicos están porque si vos pasaste por esos lugares por ejemplo no consigo que un dueño de una consultora o de una comercializadora exitosa de en el mercado automotriz no se haya remangado alguna vez y haya estado él vendiendo porque para yo soy un formador soy coach en neuroventas pero yo para poder enseñar y transmitir tengo que saber lo que esos chicos sintieron y yo ya pasé por la edad de ellos entonces sé lo que sentía sé cuáles eran mis dudas cuáles eran mis miedos cómo convivía con la incertidumbre entonces sé que decirle a todos estos chicos para limpiarle el camino para dejarle el camino allanado para que todo se le haga más fácil y así es como se consiguen los resultados y la verdad además es que un verdadero líder no tiene que tener seguidores eso es una sí, sí es verdad no mi rol como líder es formar nuevos líderes y cuanto más jóvenes los pueda lograr transformar en líderes mucho mejor mucho mejor excelente ellos me facilitan a mí el trabajo yo te doy todo lo que sé pero después el premio es para él pero también es para mí ¿por qué? porque se desempeña se desenvuelve tiene recursos tiene habilidades tiene destrezas aprendidas a través de la formación que uno le da no solo formándolo como un comercial sino formándolo como un hombre de bien como una persona de honor eso es lo más importante para nosotros ¿por qué vos crees que una persona tiene que formarse comercial tiene que tiene que ser un buen vendedor? todo el tiempo todo el tiempo nosotros estamos vendiendo aún los que no son vendedores ¿está? aún los que no son vendedores una ama de casa le dice al marido vio una publicidad entró revisó entró a dos o tres sitios web y le dice papi hermoso gordo cuando viene a la noche le dice mirá estuve viendo que podemos ir de vacaciones a a Punta Cana o a la Riviera Maya mirá mirá y en ese momento dejó de ser de ama de casa y empezó a vender le empezó a vender su deseo de salir de vacaciones a ese lugar en el que estuvo viendo entonces lógicamente los vendedores los que nos dedicamos a esto somos vendedores las 24 horas del día los 7 días de la semana yo todo toda la semana llego una vez todos los jueves llego a mi casa con un ramo de flores gigante así y cuando toco la puerta de mi casa a propósito sale mi esposa y yo me arrodillo y le doy un hermoso ramo de flores ¿qué le estoy vendiendo? amor le estoy vendiendo que me gusta la relación que tenemos entonces y cuando me encuentro con un amigo trato de 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 que todo está bien de que todo puede solucionarse pero ¿por qué lo vendo? porque yo creo en eso yo creo en eso ayer por ejemplo me pasó un caso me encontré con una persona que me dice estaba como abatida a la mañana y tenía un problema y nos pusimos a charlar y yo le hice dar cuenta de que estaba viendo el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno le digo cambia la perspectiva y te vas a dar cuenta escúchate y vas a darte cuenta que lo que estás diciendo se puede ver al revés y es no solo que no es un problema sino que es una oportunidad lo que me estás diciendo es fuertísimo porque me doy cuenta de que para ser líder de la parte de ventas de modernización que es algo que con clientes acá en Estados Unidos ya los tengo ya hace 20 años que estoy trabajando o sea que no que es más que como consultor pero pero duele duele lo que me decís porque estoy siendo un mal líder perdí dos personas porque te digo sinceramente me da ansiedad tener que estar explicándole una y otra vez y cosas y los clientes y esto y las inversiones y todo tenés un montón de cosas que vos agarrás y traté viste trato pero pero lo que me doy cuenta es la importancia de tener un departamento de tener gente que realmente sepa y quiera y tenga ese tiempo de hacerlo ¿no? Sí, sí, sí mirá el liderazgo es un tema apasionante pero apasionante de verdad y cuando uno empieza a leer yo desde muy joven empecé a leer el liderazgo sobre dos el primer libro que leí son dos autores estadounidenses Warren Benes y Bar Nanus que escribieron un libro que se llama Líderes que estudiaron el comportamiento de 500 líderes de los Estados Unidos muchas de las empresas más importantes de los Estados Unidos y cómo ellos lograban alcanzar sus metas sus objetivos no solo en sus compañías sino en términos personales y cuando uno es un buen líder no es una persona común deja de ser una persona común se transforma en una especie de imán hacia otras personas hay gente que quiere compartir charlas con vos que te invitan a lugares que te transformas sin pretender serlo te transformas en una en una persona magnética que atrae a las personas y eso te da una serie de enormes beneficios a medida que va transcurriendo tu vida ¿por qué? porque vos pedís una entrevista que te querés juntar con alguien y si ya tenés una reputación y dices che, juntate con Jorge que es un tipo copado que siempre está buena onda tan altas dosis de energía y que siempre tiene un lado distinto para ver las cosas y demás todo el camino se te allana pero no es que uno hace y tiene ese comportamiento para obtener un resultado no, a uno le sale naturalmente y después yo creo en la sincronía del universo ¿no? totalmente no creo en las casualidades entonces creo que cuando uno vibra a altos niveles de energía el universo se te alinea con vos y empieza a ser que en tu vida empiecen a suceder cosas gloriosas inimaginadas que vos decís wow cuánto que estoy recibiendo yo primero me sorprendía después y a medida que avanzaba mi formación como líder y empecé a estudiar y a ver otros temas es como que no solo que no me sorprendía sino que hasta lo esperaba y siempre terminó sucediendo siempre terminó sucediendo ¿no? o sea yo creo que si los egoístas entendieran que tan buen negocio es ser buena persona y vibrar en altas dosis con altas dosis de energía tendrían un comportamiento menos destino porque son egoístas claro pero mi pregunta para hoy yo como empresario y tenemos un montón de empresarios acá en el Instituto de Negociación un montón de clientes y te digo sinceramente lo hablamos un montón el tema el tema es una hay toda una disyuntiva hoy en día en Estados Unidos estamos como que traemos a la gente no la traemos trabaja remoto no trabaja vos como ves el tema de la parte comercial hay que tercerizarla hay que contratar una consultora como la tuya para que ustedes se encarguen pues digo sinceramente si yo me pongo a motivarlo como haces vos quien atiende a mis clientes quien viste hay un montón de otras cosas que hay que hacer yo no quiero que viste que a mi que el cliente me trate de motivar y todo y si yo yo te contrato a vos imagínate no solo ahora paso a ser de empresario babysitter bueno pero mira yo soy un convencido de la tercerización de hecho mi empresa vive de la tercerización vive de la tercerización una empresa calificada profesional que tiene un alto grado de expertise en un determinado negocio y si vos podés lograr con esa empresa ensamblar tus posibilidades con sus expectativas es el mejor negocio que vos podés hacer ¿por qué? porque Toyota vamos a hablar de una automotriz ¿está? Toyota no fabrica la butaca de los autos Toyota no fabrica el volante de los autos Toyota no fabrica la consola multimedia de los autos no son todos proveedores conectados con Toyota con un alto grado de especialización en hacer butacas volantes pantallas multimedia entonces trabajan en un sistema que se conoce como just in time y le proveen a la fábrica y la fábrica se termina transformando en una ensambladora ¿está? entonces si puede llegar a ser el motor hoy hay empresas que se dedican a hacer motores y venden motores para distintas compañías automotrices en el mundo pero ponele que algunas todavía sigan haciendo el motor hay que concentrarse en el valor primario en el valor primario de la organización si hay algo que vos no lo sabés hacer bien y lo podés y encontrás gente idónea y responsable en cual tercerizar ese trabajo dale para adelante yo hace 30 años que asisto a clientes que tienen un déficit en la comercialización de un determinado producto en el que yo soy muy bueno excelente y pionero entonces me lo me lo dan a mí para que yo me ocupe y yo ¿qué les llevo? lo que no tenía en forma de resultado que además esos resultados se los exige siempre la terminal automotriz ¿está? entonces ¿conmigo qué hace? se soluciona un problema se solucionan todos los problemas del negocio por ejemplo del plan de ahorro previo se olvida se olvida porque sabe que las ventas que la terminal le pida las tiene y también un poco un poco más también yo soy un fervoroso defensor de la tercerización y además yo también en mi empresa lo que no tiene que ver directamente con las ventas yo también tercerizo cosas ¿está? ¿por qué? porque no es mi negocio principal entonces yo no me voy a poner a hacer algo que no sea de mi negocio principal porque me saca tiempo y me quita energía para enfocarme en lo que verdaderamente a mí me genera ingresos eso es lo que más veo y por ahí veo esa falta de motivación falta de metas personales vos lo decías al principio falta de de querer trabajar de por vida para una empresa hoy en día no se da eso no existe más eso el problema el problema acá no solo en Argentina de la frontera del río grande para abajo de la frontera entre México y Estados Unidos para abajo acá la educación atrasa 100 años sacamos jóvenes como una fábrica en los en los colegios secundarios listos y preparados para ir a pedir trabajo para ir a conseguir un trabajo no existe más eso hoy hay que formar a los jóvenes hay que formar a los jóvenes para que ellos salgan con la idea de emprender de tener su propia actividad su propia empresa van a arrancar trabajando las 24 horas del día en algo disruptivo tal vez creando algunas cosas por eso yo creo en esos jóvenes que empiezan en un garage porque esos son los que van a cambiar el mundo ahí tenés el ejemplo en Estados Unidos ahí en Palo Alto en el Silicon Valley hace un par de años atrás estuve en la puerta del garage de los padres de Steve Jobs donde junto con Steve Wozniak empezaron la historia de Apple de eso se trata de que nuestros colegios nuestros establecimientos escolares le digan a la gente a nuestros jóvenes que hay que emprender pero ¿cuál es el problema? el problema es que primero que no están en el plan de estudios y segundo y segundo y esto no es una crítica es una descripción de la realidad quienes les enseñan a nuestros jóvenes los maestros y los profesores los maestros y los profesores ¿qué quieren? un sueldo un aguinaldo todas las seguridades todas las seguridades entonces es muy difícil que bueno acá también a mí me han ofrecido acá y yo estuve en la universidad de Canning Mellon tuve varias veces pero no es lo mismo para mí no es lo mismo estar con por lo menos en ese momento estar ahí con gente que por ahí no está interesada como a mí lo que me gusta es la acción me gusta la parte de Merger Acquisition la parte donde realmente tenemos tenemos la implicancia donde tenemos el que no sabemos no no como un examen a mí lo que me gusta de mis clientes que yo le puedo decir lo que le recomiendo pero los dos no sabemos y está en la persistencia en la consistencia en el trabajo y en el feedback que vamos logrando que vamos viendo que eso nos da el éxito no no es que toma el examen te di 10 preguntas de las 10 preguntas yo sé la respuesta no en la vida real nadie sabe la respuesta claro acá pasa mucho pasa mucho lógico que encontramos prototipos de personas pero después lo tenemos que modelar a nuestro gusto pero acá ahora dos pisos abajo estamos haciendo entrevistas para incorporar personal y viene un chico y lo primero que en algunos casos sucede que te dicen cuál es el sueldo fijo que voy a tener y a mí para ella para mí este no puede ser nunca de mi rebaño porque es un amante absoluto de la seguridad entonces viene tan enraizado ese tema en esa persona que es muy difícil darlo vuelta y lo he intentado porque no hay peor empresa que la que no se intenta pero sabe cuánto duran la nada misma entonces yo le digo pero escuchame una cosa yo te pago vos cuánto querés ganar tanto bueno listo yo te lo pago pero si vos vas a un a trabajar de repositor en un supermercado vas a estar 8 horas y tenés que estar reponiendo mercadería todo el día ¿correcto? sí bueno yo acá lo que te voy a pedir es que yo te pago lo que vos me decís pero me tenés que hacer 7 ventas ok cuando arrancan y se dan cuenta de que lo que tienen que hacer tiran la toalla y el que más duró duró una semana claro y el 80% dura uno o dos días entonces nosotros acá le decimos mira si vos me pedís un sueldo fijo un sueldo fijo es el peor negocio que vas a poder hacer porque todos esos chicos que están acá que están al lado tuyo y que vos los estás mirando ahora haciendo dos operaciones dos eh que es nada nada ya están ganando la plata que vos me estás pidiendo en este momento entonces si yo te digo que sí te estoy perjudicando entonces aparte yo por una cuestión filosófica yo quiero que vos corras riesgos yo quiero que vos asumas un desafío yo quiero que vos te comprometas no quiero darte el primer día la seguridad no quiero que sientas lo que yo sentí de joven y como a mí me hizo bien yo quiero que a vos te haga bien también entonces vení y probá e intentalo y acá tenemos chicos que por ejemplo nos dijeron que les gustaría les gustaría ganar 60 mil pesos es nada y empezaron a trabajar le digo bócate tranquilo que acá vas a ganar mucho más dinero que eso y se quedaron y corrieron el riesgo y sabe cuánto ganaron en el primer mes el que menos ganó ganó entre 150 y 200 mil pesos entre las 3 3 y 3 veces y media lo que que era su pretensión cuando vino a la entrevista laboral claro exacto pero es una cuestión de estar motivando permanentemente por eso cuando vos hablabas de la la presencialidad o el trabajo remoto las ventas obvio que nosotros acá no 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 acá no vienen nuestros clientes ¿está? no vienen nuestros clientes los gestionamos por teléfono por una videollamada por por tecnología ¿está? pero si el equipo de ventas tiene que estar junto un vendedor dentro de un equipo de un buen vendedor dentro de un equipo de ventas te vende 10 operaciones vos lo dejas solo trabajando en la casa vende la mitad exacto porque le falta el contexto porque le falta la energía la competencia la competencia le falta eso viste que es lo que yo me acuerdo te motiva eso viste yo estaba en Argentina cuando trabajaba en Argentina este sí este cuando empecé toda la parte de commodities me viste toda la parte de soy de la la soja no hacíamos operaciones de soja me motivaba escuchar a otro me motivaba a ver qué es lo que hacía la competencia la verdad todos vimos la película Lobo de Wall Street claro vos viste lo que es ese lugar donde están todos los operadores trabajando bueno eso es lo que tenés acá los dos pisos de abajo está pasando eso y cuando se hace una venta se toca la campana y todos aplauden y hay una energía contagiosa positiva que te eleva y que vos decís che si este puro yo también puedo entonces y el que vendió le va a dar una mano al que no le está saliendo exacto ese vínculo esa energía de grupo genera sí la pregunta última que te quiero hacer es ¿cómo te gustaría ser descripto después que se haga una transacción con vos? me gustaría irme con la sensación de que veo a un profesional responsable a una buena persona a una persona que se compromete que se involucra con lo que dice que va a hacer pero más que más que gustar más que pensar cómo me gustaría que me vean cuando cierro un trato más me gusta cuando nos vemos a los tres años a los cuatro años y demás y todo eso que yo pretendí que él pensara ya lo tiene como válido y lo tiene como cierto porque cuando estamos vendiendo todos decimos cosas lindas todos decimos cosas agradables lo que la gente quiere escuchar pero después eso hay que mantenerlo y sostenerlo en el tiempo exacto y gracias a Dios yo hace 30 años que estoy en el mismo mercado haciendo la misma actividad y tengo el nombre que tengo ¿por qué? porque lo que le dije a cada cliente a cada cliente a cada dueño de concesionario se lo cumplí como dijo Messi el otro día confíen en este equipo confíen en mí que no lo vamos a dejar tirado bueno yo a los clientes le dije lo mismo vos confías en mí que jamás te vamos a dejar tirado y esa es la sensación que no que me gustaría que sé que tengo que sé que tengo porque me lo gané en función de tantos años de tener una misma línea de conducta y cuando hay un problema ir y solucionarlo exacto bárbaro Jorge mira te agradezco un montón ¿cómo la gente te puede ubicar? ¿a través de LinkedIn? ¿cuál es la forma más fácil de ubicarse? sí, sí a través de LinkedIn mi nombre es Jorge Gorno y así está en LinkedIn ¿está? exacto ahí van a ver mi perfil ahí está el acceso a mi sitio web personal y tienen mi número de teléfono ahí está absolutamente todo bueno Jorge un fuerte abrazo millón de gracias un placer tenerte con nosotros para todos los hispanos acá en Estados Unidos muchísimas gracias Jorge bueno te mando un abrazo grande para vos y para toda la audiencia gracias hasta luego hasta luego